Para comenzar a cantar el corrido, tan solo quisiera pedir su atención Con mucho respeto le va dirigido a un hombre valiente de fe y de acción A Nayib Bukele, un centroamericano, le ha puesto muy alto a El Salvador Querido por muchos que son mayoría, por la minoría ni bueno es hablar En tan poco tiempo se ha visto un gran logro, la prensa y los medios al analizar No entienden como es que el gran presidente le ha dado a su pueblo de nuevo la paz Es impresionante escuchar a la gente contar de su vida antes de llegar A la presidencia a Don Nayib Bukele, algunos todo esto los hace llorar Secuestros, violencias, impontan los muertos, ahora son sonrisas y felicidad Estoy muy consciente que cada persona, que cada país tiene su libertad Pero siempre habrá quien no aprecie tus obras, que tampoco aportan a la sociedad Hay que dejar que hablen todo lo que quieran, en la recompensa llegar al final La palabra valiente de los actos son oros, aquí es donde un hombre muestra su valor La unión es la fuerza, país somos todos, defiende tu patria con el corazón Cero tolerancia a la delincuencia y no a la violencia y a la corrupción Con esto me voy despidiendo de ustedes, les mando un saludo con mucha emoción Aprovecho para decirle a Bukele que sigan los sueños de pie y de acción América y el mundo entero merecen un buen presidente, viva el salvador